Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, que gusto estar contigo, que gusto verte de nuevo y bueno el día de hoy tenemos mucho de que platicar, vamos con la irresponsable al volante esta sección que ya la tenemos un poquito olvidada porque no habíamos tenido nuevos irresponsables pero aquí, aquí va, resulta que la pareja sentimental de Sergio Goyri es una irresponsable porque la estamos viendo justo en la pantalla conducir su automóvil, en el caso de Sergio Goyri y entonces ella lo distrae, pues para seguir tomando su video, la vemos aquí como una irresponsable al volante Bueno, el martes pasado todos nos conmovimos con las declaraciones de Jimena Pérez Lachoco referente a la situación que atraviesa su hijo, su esposo, Rafa Sarmiento utilizó las redes sociales para agradecer las muestras de apoyo sexualmente dijo, no solo estoy sorprendido pero sobre todo muy conmovido con las muestras de apoyo y cariño muchas gracias de corazón, lo mejor está por venir, todo por la familia, siempre, gracias a todos fue lo que escribió Rafa Sarmiento, que como lo comento, atraviesan una situación complicada pues buscando un diagnóstico certero para su hijo y que les digan exactamente qué es lo que sucede con él que vamos con Pedro Sola, se acuerdan que esta semana hemos comentado que Pedro anda muy filoso, anda medio amarga pues resulta que a través de su cuenta de Twitter escribió Los funcionarios o los políticos malandrines corruptos y bandidos tienen muchos huevos cuando cometen sus fechorías y cuando los descubren y los exhiben son unos culeros y faltos de esos huevos que tuvieron antes para delinquir malditos, que tal, se nos puso muy intenso el tío Pedrito, ya ven que el tío Pedrito se pone muy tranquilo yo no sé si ese día ya no se tomó la pastilla o que le pasó, porque se nos puso muy alterado pero bueno, este fue el mensaje que compartieron las redes sociales, muchos usuarios apoyaron lo que Pedro dijo obviamente porque está hablando mal de políticos, pero a mí en lo personal sí me parece que Pedrito exageró y se puso muy intenso, pero bueno, así las cosas Hablando de cuestiones intensas, el martes pasado hubo varios temblores pequeños en la Ciudad de México pero algunos de ellos sí se sintieron mucho, aunque fueron en una escala de 2.9 realmente hubo un jaloneo en algunas partes de la Ciudad de México como por ejemplo el youtuber Mauricio Riverol, maurrg1, compartió el mensaje que estamos viendo las noticias están mintiendo, yo sentí que se iba a caer mi edificio, bien cabrón lo sentí como el del 19 de septiembre del año pasado, sismo CDMX fue lo que comentó Mauricio Riverol y muchos comentaron lo mismo, Maca Carriado, muchos diciendo ¡hey! se sintió muchísimo, ustedes pueden decir que es un temblorcito pero el jaloneo fue muy fuerte por ahí de las 10 de la noche afortunadamente no hubo incidentes que lamentar, pero por supuesto los famosos se asustaron y todo el público en general no Alejandro Maldonado subió una fotografía en su cuenta de Instagram que desató todo tipo de comentarios, esta foto que estamos viendo justo en la pantalla donde vemos a Alejandro con un hombre y los vemos como si fueran una pareja luego cuando se le preguntó ya en el programa de Venga la Alegría donde él participa él dice que no, que no son pareja y que simplemente son muy buenos amigos pero con una sonrisa así como divertida, como picarona, como cuando te cachan en algo así es como yo escuché al buen Alejandro Maldonado que bueno, su vida por supuesto, él puede hacer de su vida un papalote pero sí me gustó la actitud la verdad de Alejandro que fue una actitud como muy ligera pese a las preguntas que en algún momento pueden llegar a ser un poco incómodas bueno, cambiando de tema, resulta que Edith Márquez y Ari Boroboy, lo platicamos hace algunos días ya no son, vaya ya no son socios, ya no tienen una relación laboral porque bueno, resultaba que él era su representante ella en este momento está cambiando de manager su última fecha con Bobo Producciones la va a realizar este sábado en Parral, Chihuahua y bueno, esto al parecer ha generado que ya la relación pues sea bastante compleja porque yo me metí a la cuenta de Instagram de Ari Boroboy y vaya sorpresa que me llevé porque al buscar a las personas que él sigue pues él ya no sigue a Edith Márquez ella todavía lo sigue pero él así como diciéndole chócala, ya no somos compis, ya no somos amiguis adiós, ya no quiero que ver tus publicaciones y bye bye así terminó la relación de manager y cantante hablando de relaciones complejas resulta que hace unos días Laura Flores a través de un programa de televisión reveló que para ella Fernando Carrillo era naco que había sido muy lanzado muy pasado de lanza cuando grabaron una telenovela por ahí de hace 19, 20 años diciendo que era un naco así, textualmente lo dijo nosotros publicamos la información y esto generó un revuelo de verdad es que ha provocado todo tipo de reacciones Fernando comentó nuestra publicación a través de Twitter y dijo lo siguiente jajaja, efectivamente mi Alex gajes del oficio ahora resulta jajaja ni las diosas de Thalía o Adela Noriega pero Laura si se queja jajaja le daría que verlo para creerlo la verdad no creo lo haya dicho al aire a las pruebas me remito bendiciones esto seguramente fue antes de que viera el video el video estaba en las redes sociales en donde Laura efectivamente daba las declaraciones como yo lo comenté en ese video a mi me parecía realmente extraño el comentario porque Laura es encantadora porque Laura siempre es como muy amable con todo y es como muy cordial ahora en las últimas semanas ellos se encontraron subieron un video muy bonito en redes sociales donde se veía que se llevaban bien por eso también me sorprendí pero luego que Fernando ya vio el video y vio que nosotros lo habíamos mentido y que efectivamente Laura lo dijo al aire escribió lo siguiente eso habla de quien es ella además de hipócrita es la única actriz con la que trabaja en México que no es una verdadera estrella como Talía o Adela es falsa y envidiosa no tan linda y ahora corroboramos que es hipócrita Dios la bendiga luego escribió solo demuestra lo mala persona que es mi querido hermano bendiciones si yo te contara eso fue lo que escribió Fernando Carrillo pues llamando hipócrita a Laura Flores bueno estas declaraciones siguen siendo polémicas y bueno ya si lo que lo había llamado Naku y lo que había dicho Laura era fuerte ahora la respuesta es mucho más así que estos dos actores pues definitivamente no tuvieron una muy buena relación en el pasado les repito hace más de 20 años se hicieron esa historia y apenas ahora sale a la luz esta pésima relación hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo como siempre muchísimas gracias por estar aquí te mando un fuerte abrazo espero que me sigas en las redes sociales estoy en Facebook en Instagram como Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zúñiga ahí subimos contenido completamente diferente a YouTube así que es momento de que me sigas y nos vemos mañana mañana iniciamos fin de semana juntos hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!